Aquí estamos de regreso con el espacio dedicado a FedExCaza. Vamos a conocer un poco de la actualidad de nuestro campo extremeño, de la actualidad cinegética. Y para ello vamos a hablar de un tema que está de actualidad, que la Federación Extremeña de Caza, incluso podemos decir que lo ha considerado un grave perjuicio económico y sanitario, que es el decreto que regula los SanDAC, esos subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. Vamos a conocer un poco más sobre este asunto, en qué puntos está ahora mismo la situación, cómo se está movilizando la Federación Extremeña de Caza y algo más sobre esta actualidad, este principio de año. Para ello tenemos a José María, presidente de la Federación Extremeña de Caza, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. José María, muy buenas tardes. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Bueno, ante todo, feliz año, porque hasta ahora no te hemos podido volver a escuchar de nuevo en Onda Cero, así que ¿qué tal va este inicio de año con la Federación? Como siempre, seguramente mucho trabajo, ¿no? Pues sí, claro que sí. Lo dejamos con mucho trabajo y lo hemos recibido con muchísimo trabajo. La verdad es que muy contento de volver a los micrófonos de Onda Cero, de volver a acompañaros en las tardes de los lunes. Todavía estamos por aquí, por la oficina, porque esto es un horror, ¿no? Pues cuanto más trabajo, parece que más trabajo hay. Y sí, en esta ocasión traemos a colación el tema de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, para que la gente se entere, ¿no? Son las tripas, los despojos, las patas, las petuñas de los animales, las cosas que no se emplean para la industria alimenticia en las acciones cinegéticas, ¿no? La carne de caza lleva un control muy exhaustivo, un primer control que se hace en campo y luego los diferentes controles que tienen en la industria alimentaria. Por lo tanto, la gente puede estar muy tranquila. Pero en el 2016 se sacó un decreto en Extremadura que regulaba el tema qué hacer con los subproductos que se venían enterrando con cal viva. Y, bueno, es un método totalmente aséptico, ¿no? Pero eso se modificó en 2016, causó un tremendo malestar en el sector cinegético. De hecho, que yo recuerde, nunca el sector cinegético había llevado un decreto o una ley al contencioso administrativo. En esta ocasión lo recurrimos en vía contencioso administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Lo que pasa es que, bueno, el tribunal se centró en el procedimiento y no se centró en el fondo y, bueno, perdimos el recurso, ¿no? Pero, sin ninguna duda, recurrimos a la máxima instancia por el malestar que causó y por el enorme perjuicio económico, de organización, de gestión, de imposibilidad de su cumplimiento, porque es imposible de cumplirlo en las acciones de casas individuales en la mitad de los cotos de Extremadura. Y por eso lo recurrimos. Entonces, ahora lo que pedimos, que además es un compromiso que firmaron los principales partidos políticos, PP, PSOE y Vox, que era la modificación de este decreto del 2016 por el que se regula la gestión de los subproductos. Estamos encontrando muchos problemas, ¿no? Problemas reales, se están abandonando necesariamente por la imposibilidad de hacerlo de otra forma cadáveres en el campo y también tenemos una continua fuente de conflictos en las inspecciones veterinarias en las monterías. Estas dos cosas creo que son urgentes. Su modificación, la puesta en marcha de mesas de trabajo para cuanto antes poder tener unos decretos de santa y de inspecciones veterinarias que satisfagan a todo el mundo, tanto a la administración, veterinarios, como al sector cinegético. Sobre todo lo que pedís en resumen es que haya un compromiso de responsabilidad política, ¿verdad? Sí, ese compromiso de responsabilidad política por la casa lo firmaron antes de las elecciones los partidos políticos. Nosotros hicimos un sondeo, encuesta a través de WhatsApp, de redes sociales sobre las principales demandas del sector, sobre los principales problemas a los que el sector se encontraba y sacamos adelante, si no recuerdo mal, 20 puntos, 20 medidas necesarias entre las que se encontraban, entre una de las primeras se encontraba la caza monfragüe. Fíjate, una cuestión tan particular como esa de un punto tan concreto de Extremadura, pues había una gran sensibilidad dentro de los cazadores de toda la región, que fueron los que votaron. La recuperación de la caza menor, que era el primer punto. Ayudas a cotos sociales, que era el ser, perdón, a cotos sociales privados, todos los cotos para la recuperación y la gestión de la caza menor y la gestión cinegética. El cuarto punto creo que era el de Monfragüe y uno de los primeros puntos, precisamente, era el tema de los subproductos, de los sándach y de las inspecciones veterinarias. Entonces, bueno, pues si nos comprometemos a eso antes de las elecciones, después de las elecciones, evidentemente hay que cumplir con ellos, que no dudo ni un momento que no se vaya a cumplir, ¿no? Pero es cierto que tenemos una gran presión desde el sector, porque es uno de los problemas que afectan a una inmensa mayoría del sector. Vas en verano a practicar tus aguardos sobre un jabalí. Caza el jabalí, que además es necesario cazarlo, es necesario para todo, para agricultura, para ganadería, para poder comer un buen solomillo de jabalí, para cualquier cosa, ¿no? Por gusto también del propio cazador. Dice, ¿tú ya ahora qué hago con las tripas? Tengo que llamar a un camioncito que venga a recogerme las tripas de un solo jabalí y que ese camión me cobre 300, 350, 250 euros por venir a recoger las tripas de un jabalí. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pagas el coto, pagas impuestos, pagas tasas, pagas licencias, pagas de todo. Y encima te vas a gastar 300 euros en llamar a que vengan a recoger las tripas de un solo jabalí. Es absolutamente inviable cuando lo que estamos dando es un servicio y estas cuestiones se tienen que cambiar, se tienen que volver a regular de otra forma si queremos realmente velar y preocuparnos por la sanidad animal en Extremadura. Esta gestión afecta tanto a los cotos privados como a los sociales. No es que uno esté teniendo más ese privilegio que otro, ¿verdad? En el caso de los…, esto se divide en dos tipos de acciones, ¿no? Se divide en acciones colectivas y en acciones individuales. En acciones colectivas todos los cotos tienen que llamar a un camioncito de estos que vengan a recogerte los subproductos. Es un gasto importante. Cuando encontramos una sociedad de cazadores que da cinco o seis monterías o un organizador profesional que da 20 monterías, al cabo del año el gasto es increíble, ¿no? Cuando tenemos otras muchas opciones, como llevarlos a un muladar y así alimentamos a las aves necrófagas, evitamos los ataques que los buitres están ocasionando al ganado, aumentaremos la tasa de productividad de los buitres que están en mínimos históricos, y los llevamos a unos muladares donde solamente pueden entrar los buitres, no pueden entrar otros jabalíes o zorros. Por lo tanto, garantizamos también la sanidad animal. Y sí tenemos que dar opciones para que esto no suponga una carga tan importante tanto a cotos privados como a cotos sociales. Aquí no diferencia. Además, hay una casa muy social igualmente en los cotos privados, ¿no? Los cotos privados pueden dedicarse a monterías o acciones cinegéticas organizadas, comerciales, pero no debemos olvidar que en gran parte de los cotos privados existe igualmente una casa muy social, de familia, de amigos, que cogen ese pequeño cotito para gestionarlo, para cazarlo, para divertirse y pasar esos fines de semana en un ambiente absolutamente social, nada comercial. Y luego, en las acciones individuales sí que existe una discriminación. En las acciones individuales estamos hablando a guardos y recechos. Los cotos sociales sí que pueden enterrar, una medida que es muy positiva, pero los cotos privados, que es el otro 50% del terreno cinegético de Extremadura, no pueden enterrar. Y lo que solicitamos desde la Federación es que se equipare, ¿no?, que los cotos privados también puedan enterrar, al igual que lo hacen los sociales. Porque si velamos por la sanidad animal, creo que nos debemos entender de terrenos privados o de terrenos sociales, ¿no? Entonces, solicitamos que se equiparen esos terrenos privados con esos terrenos sociales a la hora de poder enterrar en las acciones individuales. Al igual que solicitamos que las ayudas, las ayudas que hay para la recogida de sus productos, que son muy exiguas, con un máximo de 300, 400 euros, eso es que no es nada, ¿no? Ni para la recogida de una montería, ni para la… no da para nada, ¿no? Bueno, pues, se aumenten esas ayudas y se extiendan tanto a cotos sociales como a cotos privados. Vale, pues, a ver si más adelante, pues, podemos conocer un poco más si esas modificaciones en ese decreto que regula la Osanda, pues, era favorable a la Federación Extremeña de Caza y poder conocer de primera mano qué se ha avanzado en esto. Unos breves minutos, José María, no puedo evitar también preguntarte cómo está el tema de la tuberculosis, algo que ya los cazadores a finales del año pasado preocupaba la situación, la situación sabemos que es preocupante, y ahora, a comienzos de año, no sabemos si ha habido algún avance, porque es una situación que afecta al campo, a la fauna extremeña, y el cazador, que está escuchando ahora mismo esta sección, quiere conocer qué va a pasar de aquí a unos meses si la situación puede ir a más. En unos breves segundos o unos breves minutos, José María, tenemos un poquillo de tiempo, ¿qué me puedes comentar en exclusiva sobre esta situación? Bueno, Samuel, te comento que tanto con el tema de los subproductos de los Andas como el tema de las inspecciones veterinarias hemos estado reunidos ya con la Junta de Extremadura. Se lo hemos trasladado a la Consejería de Agricultura, a la consejera Mercedes Morán, también al director de Agricultura y Ganadería, a José Manuel Benítez, y han sido receptivos a trabajar en el tema. Ya tengo conocimiento de que hay un borrador para empezar a trabajar en ambos conceptos, en el tema de las inspecciones veterinarias, en materia de acciones cinegéticas y en el tema de los subproductos, que todo está relacionado con la tuberculosis. Nosotros, al igual que se procede con el ganado doméstico, con el ganado de abasto, los animales de abasto, o como se hace en otras comunidades autónomas, creo que un animal este tuberculoso pues hay que fiscalizarlo, hay que controlarlo, pero también entendemos que se pueden proceder de otra manera como se está haciendo ahora para garantizar que ese animal que se tiene que decomisar sea realmente un animal que tiene tuberculosis, que no puede tener una infección, pues yo que sé, con un resfriado, por cualquier otra cuestión vírica que no afecta ni a la salud pública ni a la sanidad animal. Los datos de tuberculosis venían mejorando año tras año en la comunidad. Es cierto que estamos en el suroeste peninsular y el suroeste peninsular es un área del área de toda España, no solamente Extremadura, sino también Ciudad Real, Córdoba, que tienen una incidencia más elevada que el resto de España en materia de tuberculosis, pero que ha venido mejorando en los últimos años sin ninguna duda. Todos nos hemos comprometido con este problema que afectaba también a nuestros ganaderos y, bueno, al final es que somos todos unos, ¿no? Todos nos preocupa el desarrollo de nuestro campo, la sostenibilidad de las actividades tradicionales ligadas al campo, como es la ganadería, y no puede ser de otra forma que vayamos juntos en esto. Por eso lo que venimos pidiendo es que precisamente se modifique esta normativa para evitar que se dejen los animales abandonados en el campo por la imposibilidad de cumplir con la legalidad vigente, con un decreto que es absolutamente imposible de cumplir. Muy bien, pues dicho queda toda la actualidad, ya saben, del campo extremeño, de la actividad cinegética. Hoy nos ha atendido José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, al que agradecemos que nos haya hecho un buen repaso de cómo está la situación y más adelante seguramente tengamos que volver a hablar con él para ver cómo se va avanzando a través de la Federación Extremeña de Caza en estas acciones. José María, muy agradecido como siempre por dedicarnos tu tiempo. Estaremos muy pendientes a la actualidad y aquí en este espacio dedicado a FedExCaza. Un verdadero placer, muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias. Dios mío. De memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos la zeta. No fue...